Hola, ¿cómo están? Soy Pia Ramos, bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo por Latinus Podcast. Hoy tenemos una súper invitada, muy, muy, muy buena invitada que de verdad llevábamos un rato queriendo tener aquí en la cabina, pero antes de presentarla quiero darle la bienvenida a Jime. Jime, Jime, ¿cómo estás? Hola Pia, bien, aquí andamos. Hemos disfrutado muy buen fútbol las últimas semanas y por eso hemos decidido tener también este programa el día de hoy. Así es, mucho fútbol con una periodista que me parece ha roto barreras, que definitivamente es una de las voces más autorizadas que tenemos en estos momentos dentro del periodismo deportivo en México y aparte alguien que sin pelos en la lengua ha de verdad marcado el camino para muchas otras personas que vienen atrás de ella. Marion Reimers, ¿cómo estás? Pia, Jime, gracias. Pues muy contenta de poder estar con ustedes en este espacio y la verdad muy agradecida por la invitación. No, la verdad teníamos muchas ganas de estar contigo. Como te comentábamos antes de empezar el programa, ya vino pues Majo, ya vino Pepe. Dijimos, oye, las voces de la Champions, sería muy interesante tener como un cereal con todos ellos y pues la verdad nos faltaba la cereza del pastel, que eres tú. Cuéntanos, ¿cómo has estado? Bien, pues con mucha chamba, muy contenta, muy orgullosa. Recién tuvimos oportunidad de transmitir la Champions League femenil para nuestro país y para Colombia, que creo que es un reto mayúsculo y es además pues algo que ya se esperaba. Entonces, muy feliz de poderles acompañar y sobre todo de poder llevarle pues más propiedades y más fútbol femenil al público. Qué bueno tenerte en serio aquí, como ya lo decía Pia, ya te extrañaba y compartir también micrófonos. Creo que hace años lo llegamos a hacer cuando yo empezaba mi carrera, de hecho, en Récord FM. Pero bueno, vienes justo de estar en partidos de la Champions femenil. Aquí hemos hablado mucho de la Champions varonil, pero también está la UEFA Women's Champions League, que además la tienen, la acaban de estrenar en TNT, donde estás trabajando actualmente. Y pues bueno, platícanos un poquito sobre este torneo, porque creo que en los 23 años que lleva de historia, más o menos, ha tenido como muchísima evolución. Y creo que ha sido un crecimiento, la verdad que yo lo siento en los últimos cinco años, bastante rápido. ¿Hacia dónde va este torneo y cómo lo podríamos poner en un escenario? Bueno, es una extraordinaria pregunta, porque es verdad que podemos establecer un paralelismo entre el crecimiento del fútbol de selecciones y el fútbol de clubes. Y esa brecha se ha cortado también, porque hay que recordar que tal vez antes había mucha más intención, mucho más foco puesto en la representación nacional y no tanto en la representación de clubes. Eran unos cuantos los que abarcaban esas posibilidades y eran incluso clubes, algunos de ellos, como el Turbine Potsdam, por ejemplo, donde se formó Ada Hegerberg, o el Duisburg, que también fue campeón de Champions, que eran clubes que no tenían un espejo de fútbol varonil, eran proyectos autónomos. Y ahora, bueno, pues empezamos a ver que hay un interés más grande por involucrar dentro del modelo de negocio al fútbol femenil. Yo lo digo con toda franqueza, no creo que en todos los casos sea una cuestión de convicciones, creo que es una cuestión alimentada por el mercado sobresaturado de fútbol de varones, en donde pues se empieza a encontrar una salida económica, una salida de negocio también por ese lado. Y esa brecha pues se ha ido cerrando, empieza a presentar modelos muy interesantes, pero en donde también se tejen historias propias, ¿no? O sea, no es el Real Madrid el franco dominante de la Champions League femenil, ni lejos, ¿no? Ni lejos, no, hombre. Ahí está el Barça, que medio saca cara por el Barça, porque la institución es una calamidad, ¿no? Y empezamos a ver proyectos interesantes como el del Chelsea, por ejemplo, ¿no? Con Emma Hayes, que empezó como entrenadora lavando los uniformes de sus jugadoras porque no le prestaban ni esos servicios a su equipo y ahora está en otra instancia. Creo que también hemos dejado un poco de lado pues esta narrativa del fetiche de la herida, ¿no? Y de la pornomiseria que genera de repente cualquier cantidad de historias como estas en donde siempre nos enfocamos en la carencia, en lo que falta, en, bueno, que agradezcan porque hace dos años estaban jugando en tierra, ¿no? Creo que estamos empezando a levantar el piso, empezando a exigir pues las condiciones mínimas para el desarrollo de este deporte y con ello cierro ya la intervención, pero es, pues son décadas de atraso, ¿no? De prohibición institucional de parte de la FIFA que no soltaba ese brazo. Pero a ver, eso que dices me parece muy interesante. El fútbol femenil, digamos que de unos cinco años para acá ha empezado a agarrar ya seriedad. O sea, ya no es como lo que dices tú, bueno, tenemos ahí el equipo femenil para cumplir una cuota, para ser políticamente correctos. Ya empieza a agarrar de verdad una identidad a nivel popular, porque si bien estamos hablando de que esta Champions me parece que empezó en 2001, 2002, creo que fue la primera vez que se hizo este intento para hacer la Champions femenil, ha ido evolucionando con el tiempo, ya estamos viendo de que el público general le pone atención, empezamos a tener estrellas mundiales mediáticas del fútbol femenil. Entonces, ¿hacia dónde va el ADN del fútbol femenil a nivel mundial? Quitando esto que dices tú de, ay, es que pobrecitas, no tenían tacos y se los donaron y ya pueden jugar. ¿A dónde va? Hijo, es una pregunta que me encantaría poderte responder, porque si te la pudiera responder, lo que te diría es, ojalá vaya trazando su propio camino y alejándose del ADN del fútbol varonil. Sí, que se deje de comparar, ¿no? O sea, hacer su propio deporte. Es que no nada más que se deje de comparar, sino que esos valores que enarbola y esas facultades que tiene, que lo diferencian del fútbol de los varones, lo pueda sostener. Y me parece que el gran problema con esto es que siempre tendemos a pensar que el máximo escalafón, que la medida de referencia, que el marco aspiracional es el deporte de los hombres. Y no necesariamente es así. Las mujeres nos han enseñado, por ejemplo, a visibilizar mucho más a las parejas del mismo sexo. El fútbol femenil nos ha enseñado a poner sobre la mesa temas como la maternidad, como la lactancia, como la menstruación, como lidiar con toda esta clase de cosas, ¿no? El pedir que ya, por ejemplo, no sé, la selección de Inglaterra o los clubes en Inglaterra ya no van a utilizar shorts blancos, ¿no? Ah, pero ¿cómo se escandalizaron con los uniformes transparentes en la MLB recientemente, ¿no? Ah, finalmente alguien se dio cuenta que los uniformes transparentes pueden llegar a afectar el rendimiento de los atletas porque psicológicamente los distrae, ¿no? Como en Wimbledon, que ya les dan chance. Bueno, entonces todo eso no existiría sin el fútbol de las mujeres. ¿Cómo compaginar la maternidad con el deporte? Toda esta clase de cosas que han puesto sobre la mesa. Los abusos de tipos como Luis Rubiales, que eran moneda corriente del fútbol de los varones. Entonces yo creo que independientemente de la comparación, a mí muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué necesitamos para que el fútbol de las mujeres sea igual al de los hombres? Yo digo, lo único que necesitamos en igualdad son las oportunidades y los derechos, porque en lo demás no queremos ser igual. Yo no quiero Dani Alves en el fútbol de las mujeres. No, no me interesa para nada. No quiero Robiños, no quiero Neymars, no quiero esa clase de personajes ni marcos de referencia. Quiero otro tipo de ejemplos, quiero otro tipo de deportistas, y no necesariamente que tengan que ser ejemplos, pero sí con una mayor complejidad y una mayor plasticidad humana también. Eso está súper interesante, Marión, eso que dices, la complejidad que le debemos de, que debemos entender que una deportista tiene, y que de repente siento que nos cuesta tanto trabajo entenderlo, porque hay que ser sinceros, digo, hoy no está Alejandro Bañanos, que es nuestro compañero, que siempre hacemos aquí trifecta con Jime, pero a las mujeres nos ha costado mucho trabajo entrar al dicho, al dicho del deporte por todos lados, ¿no? Como la deportista, como dentro del medio de comunicación, ¿cómo como comunicadores le podemos dar a entender al espectador que la mujer dentro del deporte va más allá de rompió barreras? Porque siempre queremos vender esta idea y pasa el 8M y siempre tenemos que hablar de la mujer que rompió barreras, pero más allá que hay. Pues es que, o sea, en realidad es muy sencillo, tenemos que contar sus historias y las tenemos que contar de la misma forma en la que contamos las de los varones, y a qué me refiero cuando digo esto. La narrativa que tenemos en torno al deporte varonil es una de protagonistas y antagonistas y es una curva en donde vamos creciendo y conforme se va acercando el evento generamos una previa y empieza la ansiedad y decimos, ¿qué será? ¿qué pasará? Y conocemos hasta el último detalle y entendemos su carrera y por ello hay una parcialidad del público que se engancha con uno o con otro bando. Eso no lo hemos podido generar con las mujeres porque somos aficionados y periodistas de ocasión. Hablamos de ello cuando de repente hay una llamarada. No le damos consistencia a las historias. Entonces, si no le damos consistencia a las historias, pues es como cuando ves una telenovela que de repente tres semanas después te sentaste con tu tía a verla y dices, ah, ¿y este quién es? ¿Este quién apareció? Y se voltea y dice, ¿te tengo que verdaderamente explicar toda la historia? Es lo mismo. Si no estás viendo la serie y no estás escuchando el diálogo, pues no vas a entender a los personajes. O sea, es una cosa tan sencilla como la narrativa misma. O sea, conocemos hasta el más mínimo detalle de la vida de todos los deportistas. ¿Por qué no podemos conocer el más mínimo detalle de la vida de nuestras jugadoras? Claro, no solo cuando es el mundial, que sí, increíble, fue un parte agua, se rompieron récords, la cantidad de patrocinadores, que por cierto en la Champions League Femenil también ya tienen sus propios patrocinadores desde hace pocos años. Entonces es como no solo hablar en esos momentos o cuando va a ser la final. Yo lo he notado mucho porque cuando tú te metes a consumir como periodista noticias en general de qué está pasando en el mundo, pues sí, obviamente 99% es de deporte varonil y ese 1% de femenil sale cuando, ah, porque se rompió el récord de asistencia en el partido. Y luego siempre hay como esta mirada que está un escalón por debajo y sucedió con la batalla de los sexos. Billie Jean King le tenía que ganar a Riggs, ¿no? Y preguntan a Simone Biles, ¿vas a ser la próxima Michael Phelps o la próxima Usain Bolt? No, voy a ser la primera Simone Biles. Entonces hablamos, por ejemplo, de Karen Hernández o de Katia Itzel García, que pitan un partido en la Liga Varonil después de que lo hiciera Virginia Tobar hace décadas. Ah, y entonces es la máxima aspiración para las deportistas, para las periodistas, para las entrenadoras, para las árbitras. Parece ser que la última trinchera siempre es el fútbol de los varones. Y yo ahí tomo el ejemplo de Emma Hayes, ¿no? Que le ofrecieron dirigir al Wimbledon de segunda división en Inglaterra. Y dijo, ¿por qué quiero dirigir un equipo de segunda división si yo puedo dirigir un equipo que gane las Champions? O sea, seguimos permanentemente pensando que el marco de referencia es el deporte de los hombres porque el mundo está construido alrededor de esa forma de pensar. Y yo creo que no. Yo creo que necesitamos a gente especializada en deporte femenil y necesitamos dejar de pensarlo como un asterisco, como algo que está por debajo de la nota. Un apéndice. No es un apéndice. Totalmente. Y bueno, hablando del rol de la mujer, que ya lo mencionabas, Pia, en el deporte, en el fútbol, también en los medios. Y creo que aprovechando, teniéndote aquí, creo que es importante hablar también contigo de eso porque creo que has vivido distintas etapas a lo largo de tu carrera. Como ya lo decía, Pia, si has abierto camino, lo han hecho también otras antes de ti que siguen en los medios y seguirán habiendo, pues, otras variables. Pero platícanos un poco de ti. ¿Por qué iniciaste esto? ¿Por qué decidiste, conociéndote a ti? Porque además te conozco también como amiga y conociendo tu pasión y lo que te mueve. ¿Por qué decidiste meterte en esta boca del lobo? Que es como cada día tenemos que hacer unos corajes en cómo se maneja, obviamente, la industria, el medio, el consumo, etcétera. ¿Qué fue lo que te llamó para decir aquí quiero hacer mi carrera profesional en este tipo de mundo como el periodismo deportivo? Te juro que a veces no lo sé. Hasta hoy me lo pregunto. Antes de dormir. Es una extraordinaria pregunta. Yo entré aquí de manera un poco más orgánica. O sea, las circunstancias de la vida me llevaron a tener un primer trabajo en medios. Y dije, yo le sé a los deportes, me laten, practiqué un montón. Yo quería ser documentalista y fotógrafa. Y de ahí como que el camino me fue llevando. Me fui a estudiar una maestría en periodismo, en periodismo general a Buenos Aires. Y yo creo que ahí fue donde verdaderamente se me encendió una llama, porque me di cuenta de la trascendencia política del deporte, porque entendí la importancia del discurso público de los deportes en la manera en la que las personas piensan y cómo incidimos en la cultura popular. O sea, muchas más personas ven y escuchan programas de deportes o un partido de fútbol que programas de debate político. 100%. Y me asusté al ver que tenemos un hueco bien grande para llenar y una responsabilidad mayúscula y un desafío muy bonito, que es así como le exigimos a las atletas y a los atletas dar el siguiente paso y dar más de sí y llenar esos espacios y romper esos récords. Pues yo creo que tenemos que empezar a batir también esa base tan bajita que nos hemos puesto. O sea, a mí me asusta pensar en que públicamente el periodismo de deportes se ve o es visto como un poco eso, como el primo atleta y bobo del periodismo de verdad. Y yo creo que tiene una incidencia mayúscula en la construcción de la masculinidad, en la construcción de los roles de género, en la construcción de una sociedad más igualitaria, en la construcción de un país menos racista, en la construcción de otro tipo de conversaciones. Y además es para mí el deporte me ha dado todo. Me dio amigas, me dio un trabajo, me dio salud, me dio una reconexión con mi familia, me dio viajes y me dio extraordinarios amigos y me dio grandes desafíos. Entonces, ¿por qué no devolverle un poquito de todo lo que nos da? Sí, pero fíjate que es muy interesante esto que estás diciendo, porque si hay una desconexión, o por lo menos en el imaginario social me parece que la gente cree que el deporte está desconectado de todo. Y yo al contrario, yo siento que el deporte pues engloba realmente todo. La historia de la humanidad está ligada a la historia del deporte y lo puedes checar. El otro día estaba haciendo una investigación de las primeras albercas. O sea, olvídate de los griegos. En Egipto ya había albercas. O sea, ya empezó el tema de la natación y cómo a los romanos los ponían a nadar porque era parte del entrenamiento marcial. O sea, y siento que es una creencia que estaba mucho en nuestras manos como comunicadores, quitarle a la gente. Si el deporte es entretenimiento, si el deporte es diversión, si el deporte es salud, pero el deporte tiene mucho más que ver. Y lo vamos a ver ahorita en los Juegos Olímpicos de París, con todo lo que está pasando con Ucrania, Rusia, Bielorrusia y todo lo que va a pasar. Entonces, cómo como comunicadores, y lo que dices de contar historias, creo que es el núcleo del asunto, pero también cómo darle la vuelta a nuestro nicho un poco, a nuestro medio. Pues es que hay que desafiar las narrativas hegemónicas y eso siempre tiene un costo, tiene un costo reputacional, tiene un costo social, tiene un costo profesional. Y son muy pocas las personas las que están dispuestas a asumir ese costo y ese riesgo. O sea, significa salirnos de la zona de confort, significa salirnos de la norma. Es decir, esta narrativa en donde hace rato no hablábamos de cómo posicionar el deporte femenil. De verdad, la cantidad de notas que se repiten jornada tras jornada, temporada tras temporada, torneo tras torneo, son una copia calca. Sí. Vamos a ser muy honestas, son una copia calca. ¿A poco no hay lugar para nuevas historias ahí? En lugar de estar haciendo el reciclaje permanente de el clásico capitalino, bueno, ay no, es el nuevo clásico nacional, el clásico regio. O sea, estoy harta ya, por favor. De verdad, me agota. Real Madrid, irá por Kylian Mbappé, es la no noticia. Dos veranos con eso, pero nos la vivimos publicando la no noticia. Kylian Mbappé todavía no ficha para el Real Madrid. El día que fiche para con el Real Madrid, va a ser nota. Mientras no haya una alteración en el continuum de la realidad, no es nota. Y preferimos darle lugar a eso que a cualquier otra cosa, porque tenemos miedo. Ah, es que no va a vender. ¿De verdad? ¿Y ustedes creen que no hay gente que se aleja del deporte por estas historias que les reciclamos 25 mil veces y que prefiere ver una serie que es mucho más interesante, un documental, una película, irse al teatro, salir a la calle con sus amigos? O sea, hemos entrado en una comodidad preocupante. Totalmente. Y la comodidad, por lo general, tiende a ser la muerte de todos. Lo dijimos aquí la primera vez que hicimos el podcast, cuando lo estrenamos, me acuerdo que dijimos, dar por hecho es la muerte de todo. Y tal vez estamos dando un poco por hecho lo que las audiencias quieren, ¿no? Y no, y por siempre estarte dando papitas, no sabes qué chance te gusta el brócoli. Digo, me lo estoy inventando ahorita. No, claro, pero ¿cuántas veces hemos hablado de el clásico nacional ya no es lo que era? Ya no jala lo mismo. No, el clásico nacional ya no tiene peso. Ya es el mismo ángulo 27 mil veces. O sea, me parece que no hay un desafío profesional en eso. Y entonces simplemente nos colocamos en una silla en la que repetimos permanentemente lo mismo como talking heads. Sí. Y no le damos un ángulo, un análisis nuevo, una óptica distinta a lo que le estamos presentando al público. Y a mí eso me parece una irresponsabilidad. Y justo, yo creo que ahí la culpa, o sea, no es del medio, somos nosotros los periodistas, los comunicadores, son los directivos del medio que te dan una línea. Exacto, o sea, es repartido en todos. Es que en su círculo de dios. Pero sí pasa eso. Del cual va a ser, es muy difícil también. O sea, obviamente alguien tiene que empezar, ¿no? Por eso las nuevas generaciones están consumiendo de manera distinta ya el deporte, ¿no? No solo el fútbol, en general todo. O sea, de que en 10 años o quizá ya está pasando a gran medida, los chavitos van a ver en Twitch con la narración y cómo lo vive una persona que conocen y algún twitchero, como se diga, que ver la transmisión en el canal que lo transmite cualquier partido. Entonces, como que va cambiando todo eso. Entonces, tenemos que ver la manera de volver a entregar estas historias y regresar al periodismo base, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es que también aquí hay que trazar, y a mí esto me encanta porque da para un debate extensísimo que creo que habría que trasladar a las aulas, donde trazamos la línea entre periodismo y entretenimiento. Exacto. Y en deportes hay una cosa muy, muy delgadita en donde se pretende que por un lado seamos periodistas, pero por el otro lado estemos entreteniendo. Y yo veo programas de opinión en los que para mí tendría que haber una placa al principio, ¿no? O sea, un gráfico que dijera, lo que usted está a punto de presenciar es una ficción y es una puesta en escena, ¿no? O sea, es una obra de teatro. Porque claro, cuando yo publico algo en un periódico, si yo publico una editorial, tiene una tipografía distinta a una nota informativa. Y eso se hacía antes así para que el público supiera diferenciar la opinión de lo que se está presentando como un dato duro, como un hecho. ¿Por qué no lo estamos haciendo aquí? Porque a mí me parece que hay unas puestas en escena. No, sí, cada vez peor. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo un programa de debate con periodistas o estoy yendo al teatro? No, no tengo problema, pero cuando voy al teatro sé que estoy yendo al teatro. Así es. Y cuando veo un programa de debate pretendo ver un... Ya estoy harta además de la palabra debate. Sí, 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 no. Es que ni siquiera es debate. Estoy a restar mal. Y va a ser en estas épocas. Te voy a decir tres palabras del periodismo deportivo que me tienen ya. Oh, son la mala palabra. Sí, a la madre. Pasión, pasión ya, o sea, es la palabra más manoseada en la historia de los medios deportivos. Pasión, o sea, no, basta, basta, basta. Les puedo asegurar que hay mucha gente que no siente la más mínima pasión, este, por nada, que no sean sus propias palabras o su ego. Pasión, debate y polémica. Sí, o sea, de verdad no te puedo explicar harta ya de esas tres palabras que son la mentira más grande porque... No, ya ni saben qué significan. O sea, yo creo que... Las hemos prostituido a tal grado que ya no sabemos qué significan. Es como la gente, la gente que te dice amigo para todo y es como, perdón, pero... o sea, no somos amigos. Eso no es horrible. Sí, es que... ni te topo, ni te topo. No, pero, o sea, por ejemplo, el concepto de la amistad yo sí lo veo como mucho más allá y es lo que dices tú, el concepto de la pasión va mucho más allá de ponerte a gritar y arrancarte la playera. O sea, eso no es pasión. pero sí el periodismo deportivo es ahí una sopa de lugares comunes, constante en todos lados, que, que bueno, esa es nuestra responsabilidad, regresando a lo mismo, como tratar de cambiar eso, ¿no? como tratar de regresar a contar las historias, las historias diferentes, rascarle al otro lado, ir con la fuente, ir a entrevistar y no solo... O si quieres ser entretenido, retomar las mismas notas. también se vale querer entretener, pero sí un poco lo que dice Mario, o sea, sí tener claro que las peras son las peras y las manzanas son las manzanas y a los todos pueden gustar. Está muy bien y hay lugar para todos. Claro. O sea, pero lo que te quiero decir es, me parece que hay que ensanchar los perfiles y el periodismo deportivo lo que ha hecho es acotar los perfiles. Es cada vez más acotado todo, ¿no? O sea, o eres uno o eres lo otro, todo es blanco y negro, o eres, ¿no? O sea, todo es gritar, o sea, me parece que hay mucha estridencia y poca sustancia. Y creo que ahí también se requiere de más valentía y menos performance. O sea, es plantarse y tener una posición, y tener una posición incómoda, porque una cosa es la polémica y otra cosa es incomodar al poder. Y yo creo que son muy pocas las personas que incomodan al poder. Sí, bueno, y también es difícil cuando te sientes, lo que dices tú, un poco acotadito por XY, que de repente te dicen, pero ahí no, la, 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 o sea, siento que es un tema que sí nos haría como para hacer cinco episodios de trabajo deportivo. Luego lo armamos. Pero vamos a aligerarnos un poquito, Marion, aparte del fútbol, que bueno, sabemos que te encanta, sé que también te gusta muchísimo el tenis, a mí también, o sea, ahorita que hablas de Billie Jean, siempre anda por ahí, se me, se me ilumina la cara, porque así como dices tú, el tenis fue el, el deporte que me trajo aquí. Cuéntanos tu mejor experiencia, ya sea como fan, como profesional, dentro del mundo del deporte, y sé que te la estoy poniendo difícil, porque. Sí, porque tienes varias. Tienes muchas. Cuartos de final, Rolanda Ross, Nadal, Djokovic. ¡Wow! O sea, se fue. O sea, eso fue una cosa que nunca en mi vida se me va a olvidar. Fue impresionante. ¿Fue cuando Djokovic le ganó a Rafa? No, le ganó Rafa a Djokovic, y después ganó Rolanda Ross. O sea, fue, ¿qué? ¿2022? Sí. Sí, yo me acuerdo cuando fuiste a ese partido, creo que te escribí y dije que envidia. Fue cuando le metió el rosco. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, que le metió un rosco a todo el mundo. No, es que Djokovic va a salir y que llegó este hombre y le dijo, con permiso, amigo, y le metió un 6-0. Sí, ya. Sí, fue un partido de cuatro horas con 20 minutos. O sea, fue una cosa tremenda, impresionante. Digo, hay cosas ahora con las declaraciones de Rafa que no me encantan, pero como deportista en ese sentido fue muy admirable, me encantó verlo. La primera final de la Liga MX femenil, Chivas-Pachuca, en el estadio de Chivas, que tuve oportunidad de ir a comentar. Fue la primera vez que, o sea, que se me salieron las lágrimas en una transmisión. Fue una cosa bellísima, muy conmovedora, y en donde sí sentí que había un cambio en la historia y que era una cosa de un enorme privilegio y una enorme responsabilidad para mí poderlo presenciar y transmitir. Y de ahí, bueno, o sea, fui al ascenso de River, ¿no? Como fan, también una experiencia, o sea, increíble. ¿Por qué? sí, no, bueno. Demasiada intensidad. Tuve que huir de balazos de goma, policía montada, o sea, como toda la masculinidad tóxica así en un mismo espacio. Oye, perdón, paréntesis, ¿en Sudamérica como que pasa más? O es mi imaginación, pero siempre hay noticias de pasó algo, pasó, o sea, no sé cómo lo vivan allá, nunca hay un partido. Las barras tienen otro origen ahí. Con el crimen organizado atraviesa el deporte, y lo tachamos de pasión, pues es muy fácil confundirse, ¿no? Totalmente. Otra vez, el manoseo de la palabra pasión, ¿no? Y bueno, son incontables, a título personal también, pues desde muy chiquita, ¿sabes? O sea, los torneos que jugué con mis amigas, las copas Humboldt, la posibilidad de... Eso de entrenar, o sea, no son nada más los grandes eventos, ¿sabes? Creo que a veces lo que te marca mucho también son las pequeñas circunstancias que te empiezan a atravesar a título personal. Ver a mi mamá a los 40 años de edad, que le dijeron de chiquita que tenía un soplo en el corazón, que no podía practicar deporte, y levantar a los 40 años de edad una raqueta, y aprender de cero a jugar tenis cuando nunca en su vida había hecho deporte, es una cosa que a mí me marcó para toda la vida. Y es de verdad una de las personas que más admiro, no porque sea mi mamá, sino por eso, ¿sabes? O sea, por la habilidad y la tenacidad de desafiar esas normas, y ahora, bueno, o sea, no te la quieres encontrar en una cancha porque te... Te pule. Te pule, o sea, te agarra el tapeador. Le gana, oye, no solamente le gana a las señoras del club, o sea, si te puede ganar bien, en serio. No, es que luego se pone súper competitivo ese tema. Yo le tengo miedo, yo le tengo miedo, o sea, no tengo ganas de jugar con ella mucho, o sea, con ella de mi equipo sí, contra ella no tanto. Oye, Marion, te voy a decir, a mí la neta, siempre me ha gustado mucho lo que haces. Me acuerdo muy bien, un amigo, no sé si te vas a acordar de él, se llama Bruno Mejido, cuando yo empecé a meterme en este tema, así como que le decía, es que a mí me gusta, como que tengo ganas, pero no sé por dónde, y él te conocía, y me dijo, tú tienes que ser como Marion Ramer. ¡No! Eso pasa mucho. ¡Eso es el consejo del mundo! Y yo decía, ah, bueno, o sea, yo decía, ¿quién es? Ya te empecé a ver desde Fox, tus inicios, y ahora me gustaría hacerte una pregunta, que igual puede ser un poco difícil, ¿es difícil ser Marion Ramers hoy en día? Me encanta eso, porque a mi novia siempre le digo, nadie sabe lo difícil que es ser yo. ¡Ah, ella es rebelde! Claro, exacto, cuando me hago la chistosa, no conozco otra cosa que no sea ser Marion Ramers. Ok. O sea, eso es lo que soy, eso es lo que aspiro a disfrutar ser siempre. Yo creo que, no sé, la mayoría de las personas, de repente, nos construimos una propia prisión, ¿no? Pero cada vez más, logro, activamente separar mi trabajo de mi valía como persona. Mi trabajo no refleja mi valía como ser humano. Mi trabajo no es una expresión de mí completamente. O sea, no sé si estoy alcanzando a transmitir con palabras plenamente lo que quiero decir. Porque evidentemente, hay una expresión y hay una apuesta mía ahí, y es, o sea, pero no eres todo tú. pero no es todo lo que yo soy y el problema con los medios deportivos y con los medios en general y con la tele que es tremenda y ahora también con redes y tal, es que se nos hace creer que eso es lo entero de una persona. Y yo soy muchísimas cosas más allá del personaje que ustedes ven en la televisión. Soy una persona redonda, soy una persona con extraordinarias capacidades, con enormes falencias, pero con una enorme voluntad de brindar lo mejor de mí en este espacio que para mí tiene una enorme responsabilidad. Entonces, pues sí, a veces es difícil, pero para quien chingados no es difícil ser ella. vivir de entrada, o sea, exacto, vivir de esta experiencia humana. Pero no, o sea, soy una bendecida, tengo extraordinarias amigas, amigas nuevas que voy haciendo, colegas fantásticas, personas entrañables y un enorme privilegio de poder estar en donde estoy. Entonces, pues no, o sea, esto es lo que me tocó ser, esto es lo que yo elegí. Pues vamos por ello, ¿no? ¿Qué te parece, Jiménez, si cerramos? Sí, 100%. Con Marion, que nos platique algo que nadie sepa de ella. Oh, ok. Wow. Algo que nadie sepa de mí. Híjole. Bueno, no sé, algo que muy poca gente sepa de mí, supongo. Pueden ser gustos, este, algún gusto culposo, no. Mi primer concierto. Ok. Es que me gustan mucho los conciertos. Mi primer concierto, no por elección propia, fue el de los Gypsy Kings. ¡Wow! ¡Órale! Está buenísimo, me hubiera encantado. Me hubiera encantado ir. O sea, no sé por qué terminé ahí, pero, pero afortunadamente no me arruinó los conciertos, sino todo lo contrario. Exacto. Y me encantan los conciertos. Buenísimo. Me encanta. Muchísimas gracias, Marion, de verdad, ha sido un gusto de tenerte y ojalá mucha gente escuche este capítulo porque hay muchas cosas que tienen que ser escuchadas, tienen que ser comprendidas, tienen que ser analizadas, procesadas y luego ojalá venga algo, un cambio. Muchísimas gracias, Marion. A ustedes, gracias por recibirme. Jimé, qué padre que trajiste a María. Listo. Se debía, se debía, pero va a regresar, espero, en un futuro. Cuando quieran. Ahí está el compromiso. Pues muchísimas gracias, recuerden, nos pueden seguir en X, estamos en Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube, ahí pueden seguir, tal vez deportivo y también los otros contenidos de Latinus Podcast. Yo soy Fia Ramos, nos vemos en la próxima. Gracias.